Un gusto, Ramiro, como siempre. Bueno, fastidiados con el resultado, realmente teníamos muchas expectativas positivas antes del partido. Creo que el desarrollo, los primeros 10, 15 minutos, aún salió como pensamos, a tratar de presionar, a jugar largo, a dividir un poquito. Lo neutralizamos y después nos adueñamos nosotros del partido. Sobre el final del primer tiempo hubo una expulsión, nos condiciona, pero igual el recanteo había sido bastante bueno, nos teníamos preocupados. Pero ya la segunda expulsión realmente nos puso todo cuesta arriba. Por más que tratamos de agrupar al equipo, de juntarnos, tuvimos que sacrificar a un delantero para poner a un lateral. Realmente después se nos hizo sostener, fue difícil sostener el resultado. El resultado para mí está fuera de contexto con la realidad del partido.